Vaya, vaya, bien tenemos aquí Una persona a la que no me esperaba encontrar Pero a la que tengo, ¿qué? Porque me pidieron a matarte En serio, Pico, ¿esto es necesario? Sí Y pues si tú no me haces una pregunta Soy Pico, yo, yo, soy Pico Soy Pico, yo, yo, soy Pico No, Pico, no, 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 Pico, no No, Pico, no, 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 Pico, no Que no voy a ganar, que mentira es esa Todo el mundo sabe que yo soy Pico, bebé Eso no es mentira, tú vas a perder y ya Porque yo voy a ganar el que está acá La baby no puede resistir a mis vocales No, Pico, no puede sumar el que te dejo La baby solo quiere oír mis vocales Ella no quiere oír a alguien como tú, Pico La noche sí está buena, la noche sí está buena Para poder disfrutar un momento como este ya La noche sí está buena, la noche sí está buena La noche sí está buena, para que te vayas acá Pico solo quiere oír a alguien como tú, Pico Cállate en la boca, cállate en la boca No te quiero escuchar, no te quiero escuchar Sin intenciones malas, yo solo te pido Que vayas a dejar de ser un asesino La baby solo quiere una noche salvaje La baby solo quiere una noche salvaje Eso es mentira y no te debes matar mi baby Porque solo es mía y sin nadie más, baby Creo que para calentarte sirvo Pero vamos a ver si puedo superar esto ¿De qué hablas? Pensé que la partida se acabó Eso era lo que quería que pensaras Ahora, supera esto Acabamos de empezar Y tú sabes de qué Yo te voy a ganar Porque tú eres mi friend Solo por eso ya Eso no tiene sentido, Pico Así que cállate en la boca No tiene sentido Para Echafu Tú sabes muy bien, amiguito Pero yo soy Pico Y no un simple ñiguito ¿De qué hablas de shampoo? Hablas de shampoo de mi novia No tienes que enfocarte en eso Solo en la batalla ¿Y te importa en lo que ya me enfocó? Yo soy Pico Y nadie se mete conmigo Sí me importa Y además Siste mi vida Porque nadie se mete conmigo ya Es fácil para ti decir Porque tú eres tu muchacho Y de aquí nadie se va a sentir Tu muerto muchacho No quiero saltar Concusiones Solo quiero que te calmes No te puedas hacer eso, Pico Porque tú eres loco Solo vete aquí, muchacho Nadie te quiere ver Ni tu papá, novia Porque tú eres un bebé Con tu solo decir eso Me voy con mi novia Y punto Porque me siento libre Y yo Tienes razón Me debo de calmar Y anda libre Con mi privacidad Al fin, Pico Tú me estás Escuchando Ahora vete libre Caminando, muchacho Trae mi pistola Y la soltaré Porque yo soy Pico Y libre estaré Ve, Pico Haces que se hace Ahora ve, muchacho Y ser libre Como quisiste ¿Sabes qué, boyfriend? Tienes razón